¡Ven! El camino que buscas comienza aquí. ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! ¡Nuestra clase número 18 de física! Habíamos empezado a ver lo que era la energía, toda la unidad de energía. La clase pasada habíamos visto específicamente energía cinética y su relación con el trabajo, ¿ya? Entonces hoy vamos a ver lo que es la energía mecánica. Seguimos con esta idea de energía cinética, energía mecánica, trabajo, ¿sí? Pero hoy en especial vamos a ver lo que es la energía mecánica. Una definición de energía, la definición de energía mecánica, energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica y conservación de la energía mecánica, ¿sí? Nada muy difícil, pero súper importante en la PCU. Entonces vamos primero a la definición de energía. Cuando nosotros empezamos con la unidad ya habíamos visto un poco esto. Y habíamos dicho que la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Ya eso es súper importante. Entonces, es por esto, por ejemplo, que en la clase anterior nosotros energía cinética vimos que la podíamos relacionar con el trabajo. De hecho, dijimos que el trabajo neto, el trabajo total, era igual a la energía cinética, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy día que vamos a ver energía potencial también la podríamos relacionar de alguna forma con el trabajo, porque así se define la energía, como la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo. Entonces, si tenemos una energía existente, sí o sí vamos a poder tener algún trabajo o tener una relación entre estas dos como ideas, ¿ya? Entonces, chicos, la unidad de medida que también lo habíamos dicho que utilizamos para cuantificar la energía es J, ya que se pone con una letra mayúscula J. Y la energía se puede transferir de un cuerpo a otro mediante trabajo, ondas y calor. Ya nosotros ya vimos lo que era trabajo y potencia, ¿ya? Así que para la gente que se ha ido perdiendo esas clases, para que las vea. Porque es súper importante, nosotros ya definimos lo que era trabajo. Entonces, ahora en adelante solo vamos a empezar a relacionar, ya vimos cómo se relaciona la energía cinética con el trabajo. Y ya mañana vamos a ver cómo se relaciona la energía potencial con el trabajo, ¿sí? Entonces, vamos con lo que nos compete hoy. Porque les dije lo anterior para que todos los días vayamos un poco contextualizando y no se nos vaya olvidando esta definición de energía, qué es lo que es J, qué es lo que era trabajo, ¿sí? Entonces, la energía mecánica. De todas las transformaciones o cambios que sufre la materia, los que interesan a la mecánica son los asociados a la posición y o a la velocidad. Ambas magnitudes definen el estado mecánico de un cuerpo. De modo que éste puede cambiar porque cambie su posición o porque cambie su velocidad. Entonces, chicos, antes de definir lo que es la energía, recordemos que nosotros cuando empezamos a ver la parte física de movimiento, nosotros separamos algo que se llamaba la mecánica y la dinámica. La mecánica es una parte de la física que estudia la descripción de los movimientos. Es decir, que le importa, como menciona acá, la posición y la rapidez o la velocidad que se encuentra un cierto cuerpo. Por otro lado, la dinámica era aquello que era la razón de por qué este movimiento y por eso nosotros incluíamos las fuerzas. Entonces, la energía mecánica tiene estrecha relación con esta idea de posición y velocidad. Entonces, la forma de energía asociados a los cambios en el estado mecánico, o sea, tanto a la posición o a la velocidad, es lo que recibe el nombre de energía mecánica. Entonces, la energía mecánica, para hacer así como un resumen, la energía mecánica así como para englobarla, es aquella energía que está asociada a estas dos magnitudes físicas, que es la rapidez o la velocidad, que son como similares, pero recordemos que no hay un vector y un escalar, y también a la posición de un cuerpo. Ya vamos a ver cómo se relaciona. Entonces, nosotros vimos la energía cinética, la clase anterior. ¿Y qué dijimos? Que la energía cinética es aquella que tienen los cuerpos que están en movimiento con una cierta velocidad distinta de cero. ¿Qué les decía yo? Por ejemplo, yo estoy en esta silla y en este instante estoy quieta, no tengo ninguna rapidez asociada. Eso significa que mi energía cinética en este instante es cero. Si yo me empiezo a mover con una cierta velocidad, ya adquiero enseguida, en ese mismo instante, adquiero una energía cinética. Entonces, la energía cinética es aquella energía que está relacionada al movimiento. Súper importante. Entonces, fíjense, dijimos que la energía mecánica se asociaba a dos cosas, rapidez y posición. La energía cinética tiene que ver con la rapidez. Entonces, ¿ahora qué nos queda ver? ¿Qué energía tiene que ver con este punto de la posición para poder después llevar a nuestra formulita de energía mecánica? Entonces, ¿cuál es otro punto importante que habíamos dicho? Que la energía cinética se designa por EC, energía cinética, o en algunos textos la pueden encontrar como una K mayúscula, ¿ya? Para que no vayan a tener problema con eso. ¿Y cómo era la formulita? La energía cinética es igual a la masa del cuerpo por su rapidez al cuadrado dividido en dos, ¿sí? Entonces, podemos visualizar que la energía cinética es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Qué me está señalando este apartado, chicos? Me está diciendo que yo cuando tengo una formulita que es importante, porque acuérdense que en la PCU siempre salen estas preguntas que dice, si yo aumento la masa al doble y disminuyo la velocidad cuatro veces, ¿qué le pasa a la energía cinética? Entonces, yo tengo que saber cuando algo es directa o inversamente proporcional. Supongamos que yo tengo una formulita que es igual a A, da lo mismo a lo que es A, B o C, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que A con B son directamente proporcionales, directamente proporcionales. ¿Qué significa que dos magnitudes, chicos, sean directamente proporcionales? Que si yo aumento el valor de una, por ejemplo, del valor de A, el valor de B también va a aumentar, o viceversa. Si yo aumento el valor de B, también aumenta el valor de A. O si bien disminuye el valor de uno, disminuye el valor del otro. Ambas suben, ambas aumentan o ambas disminuyen. Eso significa que sea directamente proporcional. ¿Qué significa que sean, por ejemplo, acá A con C son inversamente proporcionales? ¿Qué significa que dos magnitudes sean inversamente proporcionales? Que si una de las magnitudes, por ejemplo, A aumenta, se va a disminuir, o viceversa. Si se disminuye, A aumenta, ¿ya? Si una aumenta, la otra disminuye. Fíjense, acá las dos son las dos hacia arriba y las dos hacia abajo. O las dos aumentan o las dos disminuyen. Acá es contrario. A eso se refiere con que dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Ya? En este caso, ¿por qué cambia esta idea? Porque como la velocidad está al cuadrado, si, por ejemplo, la velocidad aumenta dos veces, la energía cinética va a aumentar cuatro veces porque dos elevado a dos es cuatro. ¿Ya? Pero eso se refiere con esta idea de directa e inversamente proporcional. Entonces, como lo que hemos visto hasta aquí, energía mecánica es una energía que está asociada tanto a la rapidez como a la posición. Y sabemos, además, que la energía cinética es aquella que está asociada a la rapidez. ¿Sí? Ahora veamos lo que es la energía potencial gravitatoria. Antes de empezar con esta específico gravitatoria, existe más de una energía potencial. La gravitatoria es una. Por ejemplo, nosotros vamos a ver la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Pero veamos a qué se refiere energía potencial sin este otro apellido. ¿Ya? La energía potencial es, junto con la energía cinética, el otro tipo de energía mecánica que pueden tener los cuerpos. La energía potencial está asociada a la posición que tienen los cuerpos y no a su movimiento, como lo es la energía cinética. Entonces, miren, analicemos esta primera idea. Dijimos que la energía mecánica estaba asociada a una energía que tiene que ver con el movimiento y una energía que tiene que ver con la posición. La energía que tiene que ver con el movimiento era la energía cinética. Y la energía que tiene que ver con la posición de un cuerpo es la energía potencial. Porque supongamos, yo en este minuto estoy sentada en esta silla. Supongamos que la silla, no sé, tiene una altura de 30 centímetros. Entonces, yo tengo una altura, o sea, disculpen, una energía respecto a esta posición. ¿Qué pasa ahora si yo me asiento en una silla más alta? Voy a tener una posición distinta. Voy a tener, supongamos que esta es 30 centímetros, y supongamos que la otra está a una altura de 50 centímetros. Voy a tener otra energía asociada porque estoy en otra posición. ¿Ya? Eso se refiere con posición. O supongamos que yo estoy acá, tengo una cierta energía. Supongamos que acá, si tuviéramos como una reglita para medir, acá estoy en el punto cero. ¿Ya? Acá yo estoy en una posición. Si yo cambio de esta posición hasta otra posición de acá, supongamos de 10 centímetros, tengo otra energía porque estamos en diferentes posiciones. ¿Ya? A eso es a lo que se refiere con esta energía asociada a la posición. Entonces, ahora, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria? O sea, cumple aún con esta idea de asociada a la posición. ¿Pero a qué posición? Eso es lo importante. Eso es lo que se diferencia entre la gravitatoria y la elástica. Porque la gravitatoria es la energía que posee un cuerpo por el hecho de encontrarse bajo la acción de la gravedad. ¿Ya? ¿Por qué hay una... Chicos, ¿por qué acá hay una energía asociada? La acción de la gravedad... Fíjense, esto es que un cuerpo esté asociado a la acción de la gravedad. Recordemos que la aceleración de gravedad es aquella que atrae los cuerpos a la Tierra. Si no tuviéramos esta acción de gravedad, lo más probable es que anduviéramos así como flotando. Pero, ¿qué pasa? Miren, yo suelto mi cole y mi cole, ¿qué hace? Cae sobre mi mano. Debido a esta aceleración de gravedad, y acuérdense que también tiene que ver mucho con el peso del cuerpo, pero el peso está relacionado con esta aceleración de gravedad que nosotros la conocemos como G, y que por lo general es 9,8, pero siempre le decimos como que lo aproximamos a 10 por tema de cálculo. Y de hecho, en la PCU se usa como 10. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con los cuerpos? En este caso, por ejemplo, mi cole tiene una cierta energía, no tiene energía cinética porque está quieto, ¿cierto? No está en movimiento. Pero si tiene una energía asociada a su posición, supongamos que de aquí, supongamos que este es el suelo y este es el objeto, supongamos que está a 10 centímetros, entonces tiene una energía asociada a esta posición. ¿Qué va a pasar cuando yo la suelto? Va a empezar a, supongan que no la estoy afirmando ya, va cayendo, va cayendo, y va agarrando una cierta velocidad. Entonces, en este caso, pongamos aquí, tiene una energía cinética porque está cayendo con una cierta velocidad, y además tiene una energía también potencial, ¿por qué? Porque también tiene una cierta posición. No la misma inicial, quizás más pequeña, pero tiene igual una energía asociada a su posición. ¿Qué pasa una vez cuando llega al suelo? Y no tiene, en este caso, justo en este momento volvió a estar sin energía cinética porque está totalmente quieta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace referencia a la energía potencial gravitatoria. Tiene mucho que ver, chicos, con esta idea de ¿por qué en este caso? ¿Por qué yo puedo considerar la energía potencial o la energía asociada a una posición una energía? Porque puede realizar un trabajo. Y así se define la energía, como a todo aquello que puede realizar un trabajo. Entonces, fíjense, si esto va cayendo, cayendo, supongamos que esto es una roca. Y acá tenemos un vidrio. Esta va cayendo, va cayendo, y cae sobre el vidrio, y el vidrio, pum, se rompe. Ahí ya tenemos un trabajo realizado por la roca sobre el vidrio. Por eso tenemos una energía asociada tanto a su velocidad como a su posición. ¿Ya? Entonces, la energía potencial gravitatoria se calcula como la masa por la aceleración de gravedad, que es Tg, por la altura. ¿Ya? A esta altura, chicos, yo me refiero porque por lo general cuando nosotros estudiemos esto, se van a estudiar casos como esto, como de caída libre, ¿ya? O que yo lanzo algo hacia arriba. Entonces, como estamos trabajando en el eje y hablamos de altura, pero en el fondo lo que hace referencia es a esa altura a esta posición en la que se mueve el objeto. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, eso con respecto a la energía potencial gravitatoria. Pero también podemos tener una energía potencial elástica. Como tiene esta idea de energía potencial, también se refiere a una energía asociada a su posición y no a su velocidad como lo es la energía cinética. Pero, ¿cuál es la diferencia con la anterior? La anterior es gravitatoria porque tiene que ver con esta idea de la aceleración de gravedad, de que los cuerpos siempre son atraídos hacia la Tierra. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que es la potencial elástica? Siempre que escuchamos elástico, no siempre, por lo general, o por ejemplo, cuando vimos la ley de Hooke, que también la vimos, era relacionada a los resortes, ¿cierto? Entonces dice, al soltar un resorte comprimido o elongado al cual hemos unido un cuerpo, este realizará un trabajo, producirá un cambio. Por ende, tenemos una energía asociada a este fenómeno. ¿Qué es lo que me está diciendo la primera idea? Supongamos que esto es un resorte, yo sé que es un cole, pero, y acá tenemos un cuerpo enganchado. ¿Qué pasa si yo estiro el resorte y después lo suelto? Voy a tener un cambio de posición. Inicialmente, por ejemplo, puede que esté acá y si yo lo estiro, se va a estirar de aquí hasta allá. O si está así y yo lo comprimo, va a estar en esta posición inicial y después en otra posición. Solo porque tiene cambios de posiciones, tenemos entonces una energía asociada y como es a la posición, es potencial. Entonces, definimos la energía potencial elástica como aquella que adquieren los cuerpos sometidos a la acción de fuerzas elásticas. En el caso de un cuerpo unido a un resorte, su valor viene dado por, ¿ya? Entonces, chicos, la energía potencial en este caso para cuando estamos trabajando con esta idea de resortes, precisamente es un medio por K por esta delta X cuadrado. ¿Qué es el K? El K es una constante de proporcionalidad que tiene que ver con el resorte en sí, ¿ya? Es como la capacidad que tiene para elongarse o comprimirse. Es un numerito y por lo general se lo dan en el enunciado, ¿ya? Y este delta X, recordemos que siempre, siempre, siempre que nosotros vemos un delta X o este cuadradito que está acá, hace referencia a una magnitud. En este caso sería la posición final al cuadrado menos la posición inicial al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque la magnitud está al cuadrado, ¿sí? Y siempre que tenemos un triangulito nosotros dijimos que era la magnitud final menos la magnitud inicial. En este caso, como es X, es posición, pero por ejemplo, si fuera velocidad, delta velocidad sería velocidad final menos velocidad inicial. ¿Ya? ¿Por qué hace referencia a esto? Porque supongamos, veamos en este ejercicio de acá. Fíjense, acá que dice que el resorte no está extendido, está natural, nadie lo está estirando ni comprimiendo, está, por eso acá sale un cero. ¿Qué pasa si alguien, yo vengo, lo agarro de aquí y lo estiro con una cierta fuerza? Esta va a ser su posición inicial, que es en el metro cero. Y después, cuando yo lo estire, supongamos lo estiro hasta acá, y esta va a ser su posición final. A eso se refiere con esta idea. ¿Ya? Con esto de que yo, o bien, si lo comprimo, esta va a ser su posición inicial y si yo lo comprimo, su posición final va a quedar más acá. ¿Sí? Pero eso se refiere con posición final menos posición inicial. Y esa idea sale que siempre que tenemos delta cualquier, por ejemplo, delta de velocidad, como yo les dije, esto es velocidad final menos velocidad inicial. Y así, para cualquier magnitud física, este triangulito representa la diferencia entre el final menos el inicial. ¿Ya? Entonces, veamos algunas preguntas. En caso, la gravedad no sea 10, ¿sería lo mismo la energía potencial? Ya, chicos, súper buena pregunta la que no hace un compañero. Fíjense, cuando yo les dije energía potencial, les dije que la formulita dice aceleración de gravedad. ¿Ya? ¿Por qué nosotros usamos 10? ¿Ya? Primero que todo, en el planeta Tierra existe una aceleración de gravedad que es cercana a los 9,8. Nosotros, por tema de cálculo, usamos 10, porque 9,8 está muy cerquita del 10, que es un número entero que nos conviene para hacer cálculo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo fuera a otro planeta y esta tuviera otra aceleración de gravedad, ese G, variaría. ¿Ya? Pero como nosotros, todos los problemas se contextualizan al planeta Tierra en donde nosotros vivimos, ese G se mantiene como 10. ¿Ya? Pero recuerden que esa aceleración de gravedad no es igual para cada planeta. Así que, no sé si le respondí ahí al compañero. Alguien pregunta si habíamos visto la... la habíamos visto hasta la semana pasada y no, aún no lo vemos. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se... Ah, alguien me dice ¿Cómo sé cuándo usar esta o esta anterior? ¿Ya? ¿Cómo sé yo cuándo usar energía elástica o energía potencial? Porque el problema me lo va a decir. Si me está hablando, por ejemplo, de caída libre o de lanzamiento vertical, me está hablando de altura, o sea, de energía potencial gravitatoria porque las cosas caen debido a la acción de la gravedad. Ahora, ¿van a saber al tiro cuándo usar la potencial elástica? Porque me van a decir si alguien estira un resorte. Va a salir esta idea del resorte, ¿ya? Entonces, en ese caso, van a saber cuál usar. Ya, avancemos un poquito y después seguimos contestando preguntas, ¿ya? Dice, entonces, vamos a la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica de un cuerpo se mantiene constante cuando las fuerzas que actúan sobre él son conservativas. Entonces, como les dije yo, la energía mecánica es la suma de la energía cinética y potencial de un cuerpo. ¿Ya? ¿Qué les dije yo en un principio? Dijimos que la energía mecánica era aquella energía que estaba asociada tanto a la velocidad como a la posición de un cuerpo. Entonces, la energía mecánica es la suma de la energía cinética que es aquella que tiene que ver con esta rapidez y a la energía potencial que es aquella que tiene que ver con la posición. ¿Ya? Y aquí hace referencia con esto de la conservación de la energía, chicos. Recordemos que, por ejemplo, nosotros cuando vimos momentum, nosotros dijimos que el momentum también se conservaba. ¿A qué se refiere cuando una magnitud se conserva? Significa que en todo el trayecto que pase, no sé, este fenómeno, por ejemplo, en este caso que el niño está andando en skate, si yo tomara en cualquier punto, ya sea el niño esté saltando o esté andando o en la posición que esté, la energía mecánica va a ser igual. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poco mejor la idea de conservación de energía mecánica. ¿A qué se refiere con la conservación de energía mecánica? Se refiere a que, por ejemplo, fíjense que hay un edificio y está cayendo un objeto que en este caso se ve que es como un macetero. Entonces, ¿qué hace referencia a la energía mecánica a la conservación? Dice que, espere, me voy a poner otro color para que se vea mejor. Dice que la energía mecánica en el punto A va a ser igual en el punto B y en el punto C. ¿Igual en cuánto número? Supongamos que yo digo que la energía mecánica acá, en el punto, a los 25 metros cuando recién cayó, digamos que la energía mecánica en este caso es 1000 joules. Voy a hacer un ejemplo, ¿ya? ¿Qué significa? Que si yo después pudiera medir la energía mecánica en el punto B también va a ser 1000 joules. A eso se refiere con que se conserva, que siempre es igual numéricamente. Y si yo quisiera medir la energía mecánica en este último punto también es 1000 joules. ¿Y cómo es posible, chicos? Ustedes me van a preguntar, ¿cómo es posible que se conserve? Es porque varía una o la otra. En este caso, recuerden que es la suma de la energía cinética y potencial. Entonces, supongamos que en el primer caso, acá en este primer caso, aún no se deja caer el macetero. Supongamos que alguien lo tiene así agarrado. Todavía no cae. Entonces, en ese caso, su velocidad sería 0. ¿Ya? Entonces, significa que su energía cinética en este caso es 0 y su energía potencial va a ser máxima. O sea, como es la suma, nosotros sabemos que energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética. Nosotros sabemos que en este caso la energía potencial también sería 1000 joules. ¿Por qué? Yo les dije que nos pusiéramos en el caso que en el punto A todavía no se suelta el macetero, como si yo lo tuviera agarrado en mi mano. Todavía no lo suelto. ¿Tiene una energía asociada a su posición? Sí, porque está a una cierta altura, está a 25 metros. ¿Ya? ¿Tiene una energía mecánica? Obviamente, porque tenemos una energía asociada a su posición y tiene una energía cinética, esta se me haría 0. ¿Por qué? Porque yo les dije que todavía no lo suelto, lo tengo yo agarrado con mi mano el macetero. Por eso es que la energía mecánica es igual a la energía cinética en este caso. ¿Ya? Supongamos que aquí cuando cayó ya va con una velocidad, con una cierta velocidad. Entonces, en este caso tendría una energía potencial supongamos que de 700 joules. Por ende, su energía cinética como tiene una energía cinética asociada sería de 300. Fíjense. Fíjense en esta idea. ¿Qué significa? La energía mecánica, la misma idea, es igual a la energía potencial más la energía cinética. En este caso tenemos energía potencial, sí, porque está a una cierta altura que es 10 metros, entonces dijimos que era 700. Y la energía cinética, yo estoy dando un ejemplo con números así, al azar. ¿Ya? Y la energía cinética aquí ya la solté, así que en este caso ya tiene una cierta velocidad asociada. Entonces, tiene una energía cinética, sí. ¿Qué es lo importante? Fíjense que 700 más 300 es igual a 1000. A eso se refiere con que se conserva la energía mecánica, chicos. Que en este caso la energía mecánica en cualquier punto va a ser igual. ¿Qué es lo que va a ir variando? La cinética y la potencial dependiendo en qué posición se encuentre y qué velocidad lleve. Va a ir disminuyendo y aumentando otra. O bien, ahí se van a ir equiparando, pero siempre me tiene que dar igual a esto, en este caso, 1000 joules, que era la energía mecánica. ¿Sí? Y así se van analizando las caídas de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, chicos, la conservación de la energía mecánica hace referencia, entonces, a que la energía mecánica es igual a cual. En cualquier punto que yo tome, el macetero que yo pudiese medir es igual numéricamente. Pero, ¿cómo varía en esta? Va a depender de su posición y su velocidad. No obstante, la suma entre su posición y su velocidad va a tener que dar siempre este numerito que en este caso, por ejemplo, yo le puse 1000. Alguien pregunta en el punto C. Bueno, en el punto C, chicos, también es importante de recalcar algo súper importante. Por lo general, cuando uno analiza energía mecánica en este punto más chiquitito, hay dos formas de analizarlo. Una, cuando está justo, justo antes de caer, todavía no está en el suelo, está así como justo de caer, ahí tendríamos una energía mecánica igual a 1000, ¿ya? Porque tendríamos una altura pequeña y una cierta velocidad. Pero, cuando ya cayó y está en el suelo, ¿qué significa? Fíjense, en este caso, ¿a qué altura está si mi punto de referencia cae el 0? Porque acá es 0, 10, 25. En ese caso, mi energía mecánica, cuando ya está en el suelo, cuando ya se detuvo, no tiene ninguna velocidad, cayó y está tocando el suelo, sería 0. ¿Por qué en este caso es 0? Porque no tiene una altura asociada y tampoco tiene una velocidad, ¿ya? Pero, por lo general, nunca se analiza ese extremo de cuando ya cayó. Siempre se usa, se analiza el cuerpo hasta cuando está a punto de caer, supongamos aquí. Está a punto de tocar el suelo, porque en ese caso, cuando está a punto de tocar el suelo, igual tiene una energía mecánica, que era la misma que en el punto B y en el punto A. Pero cuando ya tocó el suelo, cuando ya cayó, cuando ya no tiene una rapidez, ni tampoco tiene una altura, porque fíjense, está justo en el punto 0, la energía mecánica se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria, que en este caso, es M por G por H. ¿Por qué en ese caso, cuando ya tocó el suelo, se hace 0? porque está quieta, ya no tiene una velocidad asociada, o sea, que este de aquí se hace 0. ¿Y 0 por cualquier otro número? 0. Y además, ya no está a una cierta altura, está en mi punto de referencia 0, que es el suelo, entonces la altura, en este caso, es 0. Acá esta se me hace 0, y 0 por cualquier otra de las magnitudes es 0. Por eso, en ese punto, cuando ya está en el suelo, cuando no tiene ninguna rapidez ni ninguna altura asociada, su energía mecánica es 0. Pero, por lo general, se analiza un poquito antes que caiga para seguir usando esta idea de que la energía mecánica se conserva en todos los puntos. ¿Ya? Espero que eso le haya quedado claro. Ahora, es verdad, chicos, que, por ejemplo, como ustedes han dado cuenta, por lo general, el ejercicio de física se trabaja con ejercicios ideales. Que, por ejemplo, ustedes les van a decir, un cuerpo está cayendo sin considerar el roce con el aire. ¿Ya? ¿Qué significa eso, chicos? Significa que cuando algo va cayendo, también se va frenando o tiene una resistencia debido al aire. ¿Ya? Ahora, por cosas de cálculos, por lo general, en los enunciados, se va a decir, ya, sin considerar el roce con el aire, calcula la energía mecánica, para un cuerpo de tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Por eso, en física, muchos de los casos que uno da por temas de cálculos para que se entienda esta idea de energía, de que se conserva la energía y que en cada punto es igual, se desprecia el roce, por ejemplo, en este caso, con el aire cuando algo está cayendo. ¿Ya? Pero eso se lo va a decir el enunciado. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con móviles, cuando decíamos que un móvil se movía o, no sé, hacíamos un diagramo de cuerpo libre de un móvil que iba viajando así, había casos en que me decía que sin considerar la fuerza de roce con el suelo, en esos casos no es necesario que yo considere la fuerza de roce. A menos, y si no me lo menciona, obviamente es una fuerza más que siempre está presente. ¿Ya? Ya chicos, entonces vamos a los ejercicios para ver que si nos va quedando un poquito más clara esta idea de la energía mecánica. Entonces, para la gente que ha estado poniendo atención, para que vaya respondiendo a las preguntas y si nos queda un ratito después respondemos algunas preguntillas porque como empezamos la clase un poco atrasado, estamos como un poquito en contra del tiempo. Entonces, ejercicio uno chicos, una grúa tiene suspendido un bloque de concreto a una determinada altura. ¿Es correcto afirmar que ahora, ¿a qué idea? Dice una grúa cuando una grúa tiene algo suspendido es como si yo lo tuviera agarrado así. ¿Cierto? Idealmente es que no se esté moviendo, está suspendido, solamente está colgado, como de esta forma. ¿Ya? Entonces, A, el cuerpo solo tiene energía cinética, B, el cuerpo solo tiene energía potencial elástica, esa ya la podríamos descartar al tiro porque no tenemos ningún resorte, entonces la B descartada. El cuerpo solo tiene energía potencial grávida, gravitatoria, el cuerpo solo tiene energía potencial gravitatoria y cinética, si se suelta el trabajo realizado por la fuerza, el peso es nulo. ¿Ya? La última tampoco, chicos, podría ser, muy bien, como algunos dicen, solamente tiene asociado una energía a su posición porque como es una grúa lo tiene a una cierta altura y como no está en movimiento, en ninguno de los casos que es energía cinética podría ser y la energía potencial elástica tampoco porque no tenemos un resorte. ¿Ya? Así que muy bien para la gente que dijo letra C. Ejercicio 2. Ya chicos, desde aquí del 2 hasta el 4 el enunciado es el mismo, solo que yo puse diferentes preguntas, así que tenemos que ir considerando la respuesta, por ejemplo, de este para el que viene y para el que viene. Es el mismo enunciado, pero me pide cosas distintas. ¿Ya? Para que vean que de un enunciado yo puedo obtener muchas cositas y con esta idea de la energía de que se conserva la energía mecánica y que la energía mecánica es la suma de la cinética y la potencial. ¿Ya? Entonces chicos, dice, siempre que les dije yo, importante, tomar los datos que me dan. En este caso, ¿cuáles son mis datos? Dice, un cuerpo de 8 kilogramos, entonces mis datos, si me está hablando de kilogramos, me está dando la masa. La masa es igual a 8 kilogramos. ¿Sí? Dice, cae libremente, esto es súper importante, ya lo vamos a analizar, desde cierta altura, H, que no la conocemos, ¿sí? Cuando se encuentra a 45 metros del suelo, eso también es importante, cuando se encuentra a una altura de 45 metros, me está diciendo que en este caso su rapidez es igual a 40 metros partido por segundo. Lo que nosotros no conocemos es la altura que se tiró. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cuál es la energía mecánica? Vamos a hacer un bonito para que se entienda mejor. Ya, supongamos que este es un edificio, acá tenemos el suelo, ¿ya? Que lo que me está diciendo, que el cuerpo se tiró desde esta altura, ya supongamos que este es el cuerpo, esta altura yo no la conozco, esta altura total no la conozco, pero sé que cuando el cuerpo se encuentra a una cierta altura que dice acá que es de 45 metros, cuando se encuentra del suelo, o sea, así, 45 metros, en este caso, en ese punto, me está diciendo que tiene una rapidez de 40 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué les dije yo? Que la energía mecánica se conserva, consideremos este, el punto A, el punto de inicio, y en esta posición consideremos la posición B, ¿ya? ¿Qué significa, chicos? Que la energía mecánica como se conserva, quiere decir que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B, ¿ya? Entonces, me está preguntando cuál es la energía mecánica del cuerpo, ¿yo puedo calcular la energía mecánica con los datos que me dan en B? Sí, porque independiente con los datos que me deben en B o en A, dijimos que la energía mecánica se conservaba, entonces, como tengo más datos para la posición en B, me conviene calcular la energía cinética en el punto, la energía mecánica, perdón, en el punto B. Entonces, la energía mecánica en el punto B va a ser igual a la energía potencial gravitatoria, en este caso, en el punto B más la energía cinética en ese mismo punto, energía cinética en B. ¿Cuál es la energía potencial? Es la masa por la aceleración, por la altura en este caso, en B, no cualquier altura, no cualquier altura. La masa y G nunca van a cambiar, por eso no le pongo esa B abajito, la masa va a ser igual en A, en B o en cualquier punto, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero ¿qué velocidad? La velocidad en ese punto B que analizamos. Entonces, veamos los datos. ¿Cuál es la masa? 8 kilogramos. Aceleración de gravedad, yo les dije que la teníamos que considerar como 10 por temas de cálculo y la unidad de medida como es aceleración es metro partido por segundo al cuadrado. 8 por 10 y ¿a qué altura dijimos? Estamos analizando aquí en B, ¿cierto? 45 metros por 45. Ya, tengo que eso primero lo calculo, más un medio de la masa que es 8 por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad en ese punto B? Es 40 metros partidos por segundo. ¿Ya? Entonces, con esto podemos obtener tengo que hacer primero las multiplicaciones y finalmente la suma. Y para la gente que está calculando, esto me da 10.000. O sea, quiere decir que la energía mecánica en cualquier punto es 10.000 J. Ahora, nosotros lo calculamos con la información del punto B porque es donde más tenemos información. Tenemos altura y velocidad. ¿Por qué no podemos calcularlo en el punto A de donde fue lanzada? Porque no conocemos. Dice, desde que se fue, se dejó caer libremente desde cierta altura H. Pero no se dice cuál es el valor de esa altura. Entonces, yo no tengo suficiente información acá en el punto inicial para yo poder calcular la energía mecánica. Pero sí tengo en el punto B altura y velocidad. Una vez que yo tengo altura y velocidad, porque por lo general la masa es un dato que se da, G es un dato conocido. ¿Ya? Si me están dando altura y velocidad, yo puedo calcular la energía mecánica en ese punto. Nosotros sabemos que por conservación la energía mecánica en cualquier punto va a ser la misma. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la letra C. 10.000 joules. ¿Sí? C, 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 ¿ya bien, chicos? 10.000 joules. 10.000, muy bien. Ahora, ejercicio número 3. Es la misma idea. Un cuerpo de 8 kilogramos de masa cae libremente desde cierta altura H. cuando se encuentra a 45 metros del suelo, su rapidez vale 40 metros partidos por segundo. Pero ahora me dice, ¿cuál es la energía potencial cuando se encuentra en su punto de partida? ¿Ya? Entonces, chicos, vamos viendo. Tenemos los mismos datos. Voy a volver a hacer el monito. ¿Qué les dije yo? Supongamos que acá tenemos un... ¡Uy, que me quedó feo! Voy a borrarlo y lo voy a volver a hacer para que no quede tan confuso. Ahora sí. Supongamos que acá yo tenía entonces un edificio y este era el suelo. ¿Cierto? Este era el suelo. Y desde esta es la altura, por ejemplo, del edificio, que no la conocemos, pero sabemos que desde ese punto que nosotros le dijimos el punto A, se deja caer un cuerpo. ¿Sí? Se deja caer. Entonces, chicos, acá hay algo súper importante. Ya, nosotros sabemos entonces que la masa es igual a 8 kilogramos. Sabemos que G es igual a 10 metros partido por segundo cuadrado. No voy a anotar los otros datos porque ahora me dice cuál es la energía potencial cuando se encuentra en su punto de partida, o sea, en este punto A. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros cuando vimos caída libre dijimos que no es lo mismo dejar caer algo que lanzarlo. Cuando algo se deja caer significa que su velocidad inicial en ese punto cuando se está dejando caer, caer, perdón, es 0 metros partidos por segundo. ¿Ya? Es distinto yo dejar caer que lanzar. Si yo me dicen que algo se lanza, lo voy a anotar acá arriba porque no se confundan, si algo se lanza por ejemplo verticalmente hacia abajo, su velocidad tiene un valor que es distinta de 0. Por lo general lo dan. Ya vamos a ver un ejercicio en donde se lanza. Pero esto había, este es una clave del ejercicio, que nosotros cuando vimos movimiento, caída libre no es lo mismo que lanzamiento vertical. En la caída libre la velocidad inicial es 0. Entonces en este punto de partida nosotros sabemos que la velocidad en el punto A porque es el punto donde se dejó caer es 0 metros partidos por segundo. ¿Sí? Entonces fíjense, me pide la energía potencial cuando se encuentra en este punto de partida. Y usted me va a decir pero ¿cómo la calculo si no conozco? No conozco la altura. Pero nosotros de antes dijimos que la energía mecánica chicos, era 10.000 joules. Nosotros calculamos eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos obtener esta idea? Me dice que nosotros sabemos que la energía mecánica es igual a la energía potencial. En este caso vamos a analizar el punto A. Entonces la energía mecánica en A es igual a la energía potencial en A más la energía cinética en A. Entonces la energía mecánica en A es 10.000 porque dijimos que como se conserva independiente ya sea en ese punto en este, en este, en este, en cualquier punto la energía mecánica va a ser siempre igual. Entonces acá me quedaría 10.000 joules. ¿Ya? La energía potencial es la que yo quiero saber porque no la tengo. Y lo que me está pidiendo el enunciado la energía potencial cuando se encuentra en su punto de partida. por eso yo denominé el punto de partida A. ¿Y qué pasa con la energía cinética? Chicos, recuerden que la fórmula energía cinética es un medio de M por la velocidad al cuadrado. Pero ¿qué dijimos? Que como cae libremente su velocidad inicial es 0. Lo que significa que este de acá se me haría 0 y 0 por cualquier otro número se me hace 0. Entonces en este caso esta parte de aquí energía cinética es 0. Entonces fíjense lo que me quedó que la energía potencial es igual a la energía mecánica. Entonces en este caso la energía potencial en el punto de partida también es 10.000 joules. ¿Por qué? Porque como se deja caer libremente su velocidad inicial es 0. Y si tiene una velocidad o una rapidez inicial 0 significa que no tiene una energía cinética asociada. Y de hecho está con su energía potencial máxima. ¿Cierto? Porque está en la altura máxima. Entonces energía potencial 10.000. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces para que vean que es importante esto de la energía mecánica porque mediante esta idea yo puedo calcular muchas cosas independiente en el punto que yo me encuentre. En el de partida por ejemplo en la anterior analizamos un punto B que estaba por aquí que me daba la altura y la velocidad. ¿Ya? Pero entonces ¿cuál era la clave aquí? Saber perdón saber que cuando algo cae libremente su velocidad inicial es igual a 0. Esa era la única complicación que podían tener. ¿Ya? Entonces ejercicio 3 letra C alternativa correcta. C C muy bien chicos también C muy bien chicos entonces ejercicio número 4 el mismo enunciado pero ahora me dice desde qué altura cayó el objeto ahora queremos conocer esta altura que en ningún momento la usamos porque podíamos calcular las cosas sin obtener esta altura entonces dice un cuerpo de 8 kilogramos de masa lo mismo cae libremente caída libre velocidad inicial 0 desde cierta altura H cuando se encuentra 45 metros del suelo su rapidez vale 40 metros partidos por segundo y ahora me dice desde qué altura cayó el objeto desde la parte anterior chicos nosotros sabíamos que la energía potencial en el punto A que era el punto máximo sabíamos que la energía potencial en este punto era de la energía potencial en este punto era igual a la energía mecánica porque no teníamos una energía cinética porque caía libremente era igual a 10.000 si si es igual a 10.000 que significa y ahora vamos a la energía potencial la formulita que es igual a la masa por la aceleración de gravedad por la altura entonces la energía potencial en ese punto me va a dar la altura si yo por ejemplo me da la energía potencial de un punto de acá y yo uso ese valor me va a dar esta altura ya pero como calculamos que la energía potencial en ese punto de inicio era 10.000 me va a dar la altura que nosotros estamos buscando que es la altura de donde se dejó caer el objeto entonces energía potencial 10.000 joules ya la masa me la dice 8 kilogramos G ya dijimos que lo usábamos como 10 y la altura ese es un 10 chicos parece un 4 pero es un 1 ya y la altura que es lo que estamos buscando entonces en el fondo la altura sería igual a 10.000 como el 8 por 10 se están multiplicando esto me da 80 y pasa para acá dividiendo 80 ya y para la gente que está haciendo los cálculos 10.000 dividido en 80 voy a esperar que alguien más dividido en 80 me da 125 metros super bien lo que dijeron sus compañeros ya entonces en este caso la alternativa correcta sería la letra A desde que altura se dejó caer desde 125 metros si entonces espero que hasta ahí 125 bien chicos muy bien vamos entonces con lo último la misma enunciado pero me dice ¿cuál es su rapidez cuando su energía potencial es 8400 Joules? ya esto es súper importante porque me está pidiendo ahora la rapidez cuando tenemos una energía potencial específica ya entonces ¿cómo analizamos esta parte? espérenme un poquito voy a hacer el dibujito entonces acá ya me está preguntando me está diciendo que tenemos entonces se dejó caer esto ¿cierto? nosotros teníamos que en esta altura era el punto A que era el punto máximo de donde se dejó caer ¿sí? ahora me está preguntando de un punto X nos vamos a poner el B un punto por ejemplo C en este punto de acá en donde me está dando el dato que en ese punto que tiene una energía potencial perdón una energía potencial igual a 8400 Joules ¿cierto? entonces me está preguntando ¿cuál es la rapidez justo en ese punto? eso es lo importante entonces nosotros sabemos que la energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética ya sabemos que la energía mecánica en cualquier punto A, B, C cualquiera que yo haya designado era 10.000 la energía potencial en este caso me la está dando que es 8.400 y me está pidiendo la velocidad no la energía cinética pero la energía cinética tiene la fórmula de velocidad un medio de la masa que en este caso la masa es 8 por 8 de la velocidad al cuadrado entonces fíjense como este está positivo pasa para este lado de la igualdad negativo me quedaría 10.000 menos 8.400 eso es igual a 1.600 ¿sí? 1.600 y en este lado de la igualdad me quedaría esto yo lo puedo simplificar y me queda un 4 entonces me quedaría 4 la velocidad al cuadrado que significa que la la rapidez de ese punto al cuadrado es igual a 1.600 dividido en 4 1.600 chicos dividido en 4 es 400 voy a seguir acá arriba entonces la velocidad al cuadrado es 400 pero como está al cuadrado yo tengo que sacar la raíz cuadrada y ahí me quedaría que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 400 que es 20 entonces ¿cuál es la velocidad cuando se tiene esa determinada energía potencial? es de 20 metros partidos por segundo pero fíjense se sigue usando esta idea energía mecánica sigue siendo 10.000 porque yo dije que en cualquier punto era 10.000 acá no me está dando la altura pero ya me dice la energía potencial entonces no me piden la energía cinética me piden la rapidez justo cuando se tiene esa energía potencial que me están dando ¿ya? y como es un medio de la masa por la velocidad la masa es un dato de la enunciada puedo despejar entonces la velocidad ¿sí? y acá solamente tiene que ver con despejar variable nada más que eso porque por ejemplo como este está positivo pasó a negativo 10.000 menos 8.400 me dio 1.600 después simplifiqué este 8 con este 2 ¿qué significa simplificar? que dividí por 2 acá abajo y dividí por 2 ahí arriba entonces me quedó 4 y como estaba multiplicando lo pasé dividiendo me dio 400 pero como la velocidad estaba al cuadrado tuve que aplicar raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 400 es 20 entonces la rapidez que tenía justo cuando tenía la energía potencial de 8.400 es de 20 metros partido por segundo de sí chicos muy muy bien ¿ya? entonces vamos con esta última pregunta nuestra pregunta desafío vamos a agradecer a la universidad mayor por ayudarnos en este proceso entonces fíjense la misma idea pero ahora ya no dice que un cuerpo cae libremente dice que un cuerpo es lanzado ¿ya? antes de que ponerme el ejercicio quiero explicarle esta idea de que algo se deja caer o algo se lanza si algo en este caso por ejemplo yo la estoy dejando caer como que lo suelto nada más en este caso yo lo dejé caer entonces fíjense ¿cuál es su velocidad inicial? 0 y ahí empieza a agarrar una cierta velocidad cuando yo lo dejo caer ¿cuál es la diferencia que algo se ha lanzado? es que yo le hago así entonces ya tiene una velocidad inicial yo tengo que darle una cierta velocidad inicial para lanzarlo por eso se dice que en la caída libre la velocidad inicial es 0 y en el lanzamiento ya sea hacia arriba o lanzamiento hacia abajo la velocidad inicial es distinto de 0 porque yo le doy una cierta velocidad inicial para poder lanzarlo ya eso es súper importante entonces dice que un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba o sea con una rapidez de 6 metros partidos por segundo fíjense acá me está diciendo que se lanza con una rapidez inicial que algo se lanzó así con una rapidez de 6 metros partidos por segundo si la resistencia del aire es despreciable fíjense esto es lo que yo le había dicho que en el enunciado se dice a qué altura llega el cuerpo entonces hay algo súper importante de analizar acá chicas y chicos es que cuando yo estoy haciendo el lanzamiento vertical hacia arriba vamos a analizar eso antes de lo que me está pidiendo lo mismo ya porque siempre pongo esto que está acá como un edificio para tener una referencia de altura ya nada más que entonces qué dice que el cuerpo supongamos estaba aquí en el suelo ya y es lanzado hacia arriba o sea este es inicial este es mi punto vamos a ponerle inicial y se lanza y llega hasta una cierta altura que es lo que me está pidiendo se lanza hacia arriba y llega hasta una cierta altura final ya entonces a este le puse el punto i y el punto f para denotar que este es el inicial y final porque esto es lanzado así hacia arriba ya qué características tiene el lanzamiento vertical hacia arriba que es algo súper súper importante que lo tenemos que tener claro para la gente que no ha visto esas clases acá es inicial y me está diciendo que se lanza inicialmente con una cierta velocidad que en este caso el enunciado me dice que es 6 metros partidos por segundo ahora dice a qué altura llega cuando algo se lanza chicos para arriba esto empieza a subir a subir a subir su velocidad final se hace cero alcanza su en este punto alcanza su altura máxima y empieza a caer de nuevo hacia el suelo ya eso es súper importante yo tengo que tener claro esto del lanzamiento vertical hacia arriba yo lanzo algo con una cierta velocidad ya vimos la diferencia entre lanzar y dejar caer se deja se lanza algo hacia arriba con una velocidad que en este caso o sea con una rapidez de 6 metros partidos por segundo para yo conocer la altura tengo que tener súper claro que esto empieza a subir a subir a subir con una cierta velocidad su velocidad se hace cero alcanza su altura máxima y empieza de nuevo a caer el objeto hacia el suelo entonces fíjense este dato de que la velocidad final es cero cuando la altura es máxima es súper importante para este problema por eso tenemos que tener súper claro qué pasa cuando se lanza algo cuando se deja caer algo con esta idea de las velocidades entonces me está preguntando a qué altura llega el cuerpo entonces ¿cómo hago yo este tipo de ejercicio? fíjense yo tengo nosotros sabemos que la energía mecánica se conserva ¿qué quiere decir eso? que la energía mecánica en el punto I o inicial va a ser igual que la energía mecánica en el punto F o la energía mecánica final ¿cierto? numéricamente la energía mecánica aquí cuando se está lanzando es igual numéricamente a la energía cinética o sea perdón mecánica acá cuando llega a su altura máxima entonces primero energía mecánica inicial ¿qué tenemos? tenemos podemos tener una energía potencial inicial más una energía cinética inicial va a ser igual esto lo estoy sacando de acá arriba energía potencial final más una energía cinética final pero que es lo importante acá chicos que nosotros tenemos que analizar inicialmente vamos a ver primero inicialmente acá abajito ¿tiene una energía cinética? sí porque tiene una velocidad entonces sí tenemos energía cinética pero se encuentra en el suelo no se encuentra a una cierta altura por ende en este caso no tiene cuando en el punto inicial no tiene una energía potencial porque acá está mi punto cero mi altura cero y ahí va aumentando la altura hasta llegar a su altura máxima ¿sí? entonces de este lado la igualdad solo me queda la energía cinética inicial es igual ahora veamos acá en el punto final fíjense ¿qué pasa? va a tener una altura máxima que es la que nosotros queremos obtener entonces sí tiene una energía potencial pero ¿qué pasa con la velocidad? se hace igual a cero por ende la energía cinética en este punto de acá arriba por eso es tan importante saber que cuando se lanza algo para arriba en ese punto de la altura máxima su velocidad es cero porque ahí vuelve a caer ¿ya? entonces acá en este caso tenemos solo energía potencial no tenemos energía cinética final en este caso esa es la que se me hace cero entonces me queda que la energía cinética inicial es igual a la energía potencial final la energía cinética inicial va a ser un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado y por otro lado vamos a tener que este es masa por la aceleración por la altura acá final o sea esta altura máxima que nosotros queremos obtener esta altura es mi incógnita entonces fíjense si yo despejo me va a quedar voy a hacerlo aquí me va a quedar que la altura es igual como esto está multiplicando pasa para acá dividiendo me va a quedar un medio de la masa esto lo tengo a ese lado de la igualdad velocidad inicial al cuadrado y esto como está multiplicando pasa para acá dividiendo me queda masa por aceleración de gravedad y fíjense ni siquiera me está dando la masa al enunciado pero ¿qué puedo hacer con las masas? la puedo simplificar entonces al final me queda altura es igual a un medio a un medio por la velocidad inicial al cuadrado ¿cuál es la velocidad inicial? 6 6 al cuadrado es 6 por 6 36 partido en la aceleración de gravedad dijimos que era 10 y ahí puedo sacar cálculos para la gente que está sacando los cálculos 1 por 36 dividido en 20 porque acuérdense que las fracciones se multiplican arriba arriba abajo abajo entonces en el fondo me quedaría 36 dividido en 20 me queda que llegó a una altura de 1,8 metros que es la letra C ¿ya? pero chicos súper importante ¿cómo yo pude llegar a esta idea que se me fue la energía cinética la energía potencial porque tengo que tener súper claro lo que pasa por ejemplo en la caída libre y en un lanzamiento vertical es súper típica estas preguntas relacionar esta idea de lanzamientos verticales y caída libre con la energía mecánica ¿ya? porque se puede visualizar esta idea por ejemplo están como estas trampitas que yo tengo que saber que cuando se lanza algo hacia arriba este se lanza con una velocidad pero esta velocidad va disminuyendo disminuyendo hasta que se hace 0 alcanza su altura máxima y vuelve a caer al suelo ¿ya? entonces en este caso ¿a qué altura llegó? con la velocidad que fue lanzada a 1,8 metros y fíjense pudimos simplificar la masa independiente que salía casi esa magnitud y no me la daban en el enunciado se simplificó ¿ya? así que respuesta correcta 1,8 metros sí ya chicos entonces para resumir un poco la idea recordemos entonces que la energía nosotros hoy vimos lo que era la energía mecánica la energía mecánica es una energía que está asociada tanto a posición como a velocidad y la conservación quiere decir que en cualquier minuto o sea en cualquier punto que yo quisiera calcular la energía mecánica numéricamente es la misma que es lo que va a ir variando y equiparándose para que ésta sea igual la potencial y la cinética ¿ya chicos? entonces que es lo importante ahora ponerse a estudiar para la gente que va quedando con duda las clases anteriores porque por ejemplo nosotros ya estudiamos caída libre y lanzamiento vertical entonces nosotros ya tenemos que tener claro que cuando yo dejo caer algo su velocidad inicial es cero esperen que se me cayó el cual ahí sí y cuando yo lanzo algo es distinto le estoy dando una velocidad inicial para que éste sea lanzado ¿ya? cuando yo lanzo algo hacia arriba porque se me volvió a caer el cole miren acá tengo un papel cuando yo lanzo algo hacia arriba ¿qué es lo que va pasando? imagínense que no está a mi mano se lanza su velocidad va disminuyendo se hace cero y vuelve a caer ¿cierto? ahora lo voy a lanzar bien si lo lanzo fíjense que hace esto sube, sube llega hasta un punto y cae cuando llega a ese punto final a ese punto final antes de caer su velocidad es cero pero su altura es la máxima ya esas cosas hay que tenerlas súper claro porque así yo podía por ejemplo suponer que se me hacía se me hacía cero la energía cinética en la parte final y se me hacía cero la energía potencial en la parte inicial porque ahí no tengo una altura porque de ahí parte mi punto de referencia ahí tengo mi altura cero y ahí voy aumentando hasta obtener mi altura máxima ya chicos espero que le haya quedado claro recuerden que las clases de física son los martes a las cuatro mañana hay clases ya y vamos a seguir con esta idea de energía entonces para que no se vayan a perder la clase esta fue una recuperativa de una clase que se perdió durante el mes de junio que no recuerdo bien exacto la fecha pero ya está recuperada ya así que chicas nos vemos mañana eh chicas y chicos nos vemos mañana a las cuatro de la tarde espero que puedan asistir a la clase muchas muchas gracias a la gente que como siempre se los digo aporta positivamente a la clase ya a ver hay una pequeña pregunta que dice si el aire interviene como sería profesora bueno en ese caso chicos como porque no se considera el aire porque cuando yo tengo algo que me provoca resistencia yo tengo ciertas pérdidas pequeñas de energía pequeñas ya que no variarían mucho valóricamente entre uno y quizás y otro pero como se está viendo la conservación de la energía por eso se da esta idea de que se desprecia el aire para no para no tener estas pérdidas de energía a medida por ejemplo que algo se lanza hacia arriba para que yo pueda trabajar con esta idea de que en cada punto es igual ya eso es lo que eso es lo que cambiaría si interviene el aire y chicos para los que están preguntando todavía no va a empezar el electivo todavía falta parte del plan común pero cuando empecemos el electivo yo lo voy a avisar y idealmente sería bueno que se avisara por redes sociales así que ahí siempre pendiente las redes sociales por favor ya chicos ahora si me voy porque ya son las 7 y cuarto que descansen la gente que está en el colegio y está de vacaciones que disfrute su última semana y nos vemos mañana a las 4 de la tarde ven el camino que buscas comienza aquí universidad mayor somos una institución con 28 años de existencia comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education de igual forma nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco ven a vivir la experiencia mayor tenemos todo lo que necesitas conocimiento tecnología deporte cultura y entretención todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida universidad mayor para espíritus emprendedores bien y las 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 Gracias.